Música Buenas tardes, pues acaba de terminar esta primera sesión aquí en la sede de Conciencias en Bogotá pues que da muy buenas noticias al país y a la investigación más que todo y obviamente el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta estuvo presente y con nosotros está su directora, la doctora Claudia Marcela Rojas que nos va a contar un balance de lo que sucedió en esta primera sesión Doctora, buenas tardes, ¿y qué sucedió aquí? Bueno, muy buenas tardes, hoy se les dio a cabo la instalación de la Comisión Intersectorial para la Investigación en Colombia y esta Comisión Intersectorial pues fue integrada por 19 instituciones entre ellas está el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta el balance es muy positivo porque va a contribuir a fortalecer la investigación, la innovación, la ciencia y tecnología en Colombia y también va a contribuir a todas las instituciones que están involucradas en los temas de investigación y a los investigadores nuestra institución por ejemplo tiene dos grupos que están ranqueados por Conciencias en categoría A la Dermatología Tropical, Leishman y Hansen y en categoría B Dermatología General que entonces es un orgullo poder estar participando en este espacio porque vamos a contribuir también al fortalecimiento de la investigación del nivel nacional aquí se van a empezar a manejar los temas más importantes de la investigación y cómo fortalecerlo en nuestro país teniendo en cuenta que dependiendo de la investigación el ranking nacional e internacional aumenta y los países son medidos por la investigación pues como lo escucharon ustedes estas son muy buenas noticias para el país y sobre todo en este caso en el tema que tiene que ver con la piel y la salud de esta parte tan importante del cuerpo humano en Bogotá, Rodrigo Rodríguez